Música 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 Que la vega de un y mal un otro La que le da por ti para nosotros No dan a un favor nací La que le da por ti para nosotros No dan a un favor nací La que importe, cupid en la micas Mi forma abroyo Van a mi castro de un milón pa' culo La que le da por ti para nosotros No dan a un favor nací Es un alivio, un beso La que le da por ti para nosotros No se pa' pie, desolvete y sin y gozar La que le da por ti para nosotros Lo gana un favor nací Esa que te juegan a ti vida Unos de tu pasade Ando se nos logra pase No ti nada pa' ti da Más despensa Jala pa' mi pasada Despensa Que nuestro mundo nos caras Despensa Manera o la natal de barranca Despensa No se zapatía No se zapatía Te costan por los pies Despensa No se zapatía Clá y sin y nada Descansa No me da, no me Descansa La que le da por ti para nosotros La que le da por ti para nosotros Lo gana un favor nací Despensa Despensa A la pa' mi pasada Despensa Que nuestro mundo nos caras Despensa Manera o la natal de barranca Despensa La que le da por ti para nosotros La que le da por ti para nosotros Es tu alegría Despensa La que le da por ti para nosotros Despensa No se zapatía Te costan por los pies Despensa No se zapatía Clá y sin y nada Descansa No me da, no me Despensa Vete pa' intermedia Despensa La que le da por ti para nosotros Le da por ti para nosotros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.